Blockchain, al fin y al cabo, no deja de ser nada más que un internet más evolucionado. Es este gran cambio, esta gran disrupción social que vamos a tener y económica que vamos a tener en la próxima década. Para explicarlo, básicamente, digamos, que es como una base de datos que todos compartimos, que todos tenemos esta misma base de datos. Todo el mundo en la red tiene la capacidad y la opción de actuar sobre esa información. Hasta ahora, internet es este modelo, es un modelo que llamamos centralizado. ¿Qué significa? Los datos, ¿no? Nosotros somos los puntos que vemos alrededor y vamos telecomunicando datos, pero este dato que telecomunicamos siempre pasa por un registro, ¿no? Por un momento central. Esta es la magia. Hemos roto la arquitectura. Hemos pasado del clásico al gótico. Y es un internet que, a diferencia del actual, que nos permite intercambiar información, este internet nos permite intercambiar valor. El valor es una cosa subjetiva. Es distinto al dinero. Y el problema que tenemos con el valor es que el valor se lo damos cada uno de nosotros. El internet blockchain nos va a permitir crear nuestras propias economías, nuestros propios mercados, incluso nuestras propias monedas. Las tres fortalezas básicas que todas remarcamos son, la primera, la resiliencia. Estamos en una internet mucho más robusta. Se está creciendo ya por naturaleza, por su arquitectura ya es más robusta. La segunda es la trazabilidad. Esa gran importancia que es poder saber los datos, por dónde han pasado y cómo los vemos, esa transparencia. Y la tercera es la inmutabilidad. Esos datos van a quedar ahí, van a estar grabados y son los que son y es la veracidad asociada a esta inmutabilidad. Es seguro, es mucho más seguro de lo que tenemos ahora. No estamos obligados a proteger este centro, ¿no? Estamos distribuyendo. Si se nos cae un nodo, los otros van a tener la información. Podemos manejar nuestros propios fondos. Nosotros somos nuestro propio banco, el usuario es su propio banco, lo cual nos da mayor libertad, pero también implica mayor responsabilidad. La blockchain permite estas microtransacciones de poquito dinero, de unos centimillos, que se pueden hacer rápido para, por ejemplo, periodistas que quieren monetizar su trabajo y que la gente pague unos centimitos por descargarse su artículo. Pero más allá de estas blockchain con único propósito, tenemos blockchain con propósito múltiple, que introducen el nuevo concepto de Smart Contract. Actualmente ya tenemos una identidad en la red, no somos conscientes muchas veces, pero tú ya tienes una identidad en la red, porque tienes un login y un password de muchísimas cosas. Tú tienes tu login y tu password y está totalmente desagregado. Está tan desagregado que a veces nos olvidamos del password de algo. Hemos de conseguir que esta identidad esté agregada y sea nuestra, y la podamos dar solo a la gente que nosotros queramos. Una parte importante para entender la blockchain es la criptografía asimétrica. Hay dos claves, hay una clave pública y una clave privada. Digamos que un token es como las fichas del casino, una ficha que nosotros acordamos que tiene un valor. Pues desde el 2009 tenemos un nuevo agente competidor. Tenemos Bitcoin, que es la primera moneda completamente independiente de estados o bancos centrales. Cuando Bitcoin sale lo que quieren crear es un medio de pago electrónico entre personas, que no aparezcan intermediarios. Ya hemos visto que un token no es simplemente un valor, un token puede ser un servicio dentro de una empresa, puede ser dentro de un servicio dentro de la universidad. Yo puedo repartir unos toques en la universidad y decir, si sacas matriculado de honor vas a tener la cafetería gratis todo el año. Automáticamente, o sea, no hay nadie que tenga que llevar esa burocracia, esa administración. Un smart contract es esto, son condiciones contractuales, de ahí la palabra contrato, una cláusula contractual. ¿Y qué más son? Inteligente, ¿por qué? Porque se autoejecuta. Lo haces una vez y luego se autoejecuta. La lavadora se queda sin detergente, va a tener la oportunidad de tener su propio monedero, llamar a Carrefour y decirle, oye, que me he quedado sin detergente. El Carrefour te lo va a traer, ya está. La persona humana no interactúa para nada. Una relación entre dos entes, personas jurídicas o físicas, que están acordando en líneas de código cuál es su condición de acuerdo. Si pasa esto, entonces ejecuta esto. El talento se va a poder valorizar. Cualquier cosa que creamos importante y que le demos valor nosotros como personas, lo podremos valorizar y tendremos una serie, una oferta y una demanda. Suena un poco a mercantilización del todo. Todo va a ser mercantilizado, pero es que al fin y al cabo es así. O sea, le vamos a dar valor a cosas que hasta ahora no les dábamos valor. Y este es el reto y yo creo que debería ser la gran reflexión de hoy. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos tenemos que preparar para colaborar? Ya no es la competencia, ya no es yo compito en un mercado donde soy el mejor. Ya no puedo hacer esto. Tengo que obligadamente colaborar para dar a mi cliente casos de uso transversales. Gracias. 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 Gracias.